La agencia metropolitana de tránsito expresó su desacuerdo con la pena que recibió el taxista que le golpeó y le insultó a un agente de esa entidad municipal. El agresor fue sancionado con cinco días de prisión y además debe disculparse públicamente. También podrían darle un tratamiento de ira, ¿no? Digo yo. Veamos. Hay indignación por decir lo menos en el principal de la agencia metropolitana de tránsito. La agresión y vejámenes que sufrió uno de los agentes por parte de un taxista y el círculo familiar prácticamente quedaron en nada. El protagonista apenas fue sancionado con cinco días de prisión y pedir disculpas públicas. A más tardar el fin de semana volverá a las calles, quien sabe, con sed de venganza. Lo cual es inaudito que suceda eso. Nosotros hacemos un llamado a la Asamblea Nacional que se pueda hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Juan Manuel Aguirre indicó que el fiscal de turno se inhibió de conocer el caso y derribó a un juez de contravenciones. Es decir, el violento acto no fue considerado delito. Al parecer el video que se viralizó en redes no fue prueba suficiente para que el agresor sea acusado por ataque y resistencia. Como que los golpes e insultos se fueron en el aire. La fiscalía se inhibió de conocer la causa por lesiones. Al ser considerado el acto como una leve contravención, la ley estipula que el culpable será sancionado de cinco a diez días de prisión. Penas que según el director de la AMT de ninguna forma ayudan a que las autoridades y funcionarios públicos sean respetados. Lamentablemente nuestra ley en este sentido es muy blanda hasta causa risa de que un acto tan bochornoso como el que se sucedió tenga este tipo de sanciones. Para el jurista Leonardo Tipán la sanción existe, el código orgánico integral penal es claro en el artículo 283 que tipifica el acto como ataque y resistencia. De un agente civil de tránsito quien ejecuta las leyes, por lo tanto en esta circunstancia no se puede tener que remitir a un juzgado de contravenciones. El experto en el campo legal cuestionó la actuación del fiscal que pasó el caso a un juzgado de contravenciones. La fiscalía debería tener más minuciosidad al momento de tener que formular cargos y llevarle ante un juez penal. Decisión aplaudida por unos y criticada por otros. Como se dieron las cosas, las calles capitalinas podrían convertirse en un ring de la WWQ. En Quito informó Iván Casamen.